Perderse detalles de la ciudad eterna es muy fácil. El caos, la obligación de visitar los monumentos más conocidos y la falta de tiempo hacen que quienes visitan Roma regresen sin haber visto muchas cosas. Para evitarlo, el director del Instituto Cervantes en Roma ha recopilado en el libro un jubileo español, secretos y monumentos que muchas personas desconocen. Es un libro que realmente interesa a todo el visitante, sea clave de fe o no, sea un peregrino o un turista más. Porque es un libro que uno casi como una caza de tesoro con el libro en mano va recorriendo una Roma que no es aparente a la vista. Porque a lo mejor en aquella callejuela por donde pasó 20 veces al final descubre que hay un rincón vinculado con la cultura que se expresa en español. Sergio Rodríguez recuerda que cuatro de las siete universidades pontificias en Roma son españolas, como también el origen de la congregación para la difusión de la fe. La presencia hispana en Roma tiene su colofón en dos datos. Uno con un papa que habla en español y otro que el 46% de los católicos del mundo hablan español. España ha fundado órdenes, puesto en pie iglesias, palacios, y me di cuenta al final que eso, que no se podía entender plenamente Roma sin su aportación española, y que al mismo tiempo España era el país que más había influenciado en Roma. Pues había emperadores españoles, Trajano, Adriano, pero luego también Sénica, por ejemplo, grandes pensadores que también han hecho una aportación a la cultura romana en general. Algunos no saben que en Piazzanabona, justo al lado de la conocida Basílica de Borromini, está el Palacio Torres, propiedad de una familia de Málaga, y sus techos están hechos con el primer oro que vino de América, al igual que el de Santa María la Mayor. Secretos que uno no puede guardarse. Uno al final se maravilla, descubre todo esto, y al final, casi por responsabilidad, opta por ponerlo por escrito y hacer un libro. Con su libro, ahora más personas conocerán los tesoros españoles que se esconden en la ciudad del Tévere, la que un día fue la más poderosa del mundo.